Todos clamamos adiós En momentos de desesperación Todos clamamos adiós Cuando está la tristeza Cuando no hay solución No espere buscarle Cuando ya no hay remedio Abrimos nuestros brazos Aclamando el eterno Hoy es el día No dejes para mañana Busca hoy del Señor Y Él le dará Hasta tu alma Busca el que te espera Con los brazos abiertos Te llama y no responde Y Él quiere darte un mundo nuevo Busca el que te espera Con los brazos abiertos Te llama y no responde Y Él quiere darte un mundo nuevo Te llama y no responde Y Él quiere darte un mundo nuevo No espere buscarle Cuando ya no hay remedio Abrimos nuestros brazos Aclamando el eterno Hoy es el día Hoy es el día No dejes para tu mañana Busca hoy del Señor Busca el que te espera Y Él le dará Y Él le dará Paz a tu alma Busca el que te espera Con los brazos abiertos Te llama y no responde Y Él quiere darte un mundo nuevo Busca el que te espera Con los brazos abiertos Te llama y no responde Y Él quiere darte un mundo nuevo Te llama y no responde Y Él quiere darte un mundo nuevo